Hey, mi hermanito, escucha lo que Dios te dice porque es el tiempo El tiempo de que te atrevas a luchar, a vencer, a ganar El tiempo de que te atrevas a luchar, a vencer, a ganar Sé atrevido, sé atrevido, si Cristo, si Cristo va contigo haciendo lo bueno Sé atrevido, sé atrevido, si Cristo, si Cristo va contigo haciendo lo bueno Sé atrevido, algo de lo atrevido haciendo el mal, ahora soy atrevido haciendo el bien Y es que el tiempo, 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 ya te besé la obra El Evangelio no tiene que hacerse, del Evangelio no tiene vergüenza Pero dedica a sus palabras, no te suena este yo este Si tienes pena, tu clama, porque Dios te dice, no temas De valentía estoy seguro que te llena, busca sus palabras y lleva de una vida buena Se ha atrevido, se ha atrevido Si Cristo, si Cristo va contigo, haciendo lo bueno Se ha atrevido, se ha atrevido Si Cristo, si Cristo va contigo, haciendo lo bueno, se ha atrevido Antes era atrevido, haciendo el mal, ahora soy atrevido, haciendo el bien Antes era atrevido, haciendo el mal, ahora soy atrevido, haciendo el bien No importa lo que piense la gente, deja que critico y te digan de mente Hablale claro, dile que haces lo que debes, dile que te sustenta, dile que te mantiene Aquel que te dio la vida, aquel que sanó tus heridas Aquel que te dio la salida, cuando tu alma estaba perdida Aquel que te dio la vida, aquel que sanó tus heridas Aquel que te dio la salida, cuando tu alma estaba perdida Es tiempo de que te atrevas a luchar A vencer, a ganar Es tiempo de que te atrevas a luchar A vencer, a ganar Se ha atrevido, se ha atrevido Si Cristo, si Cristo va contigo, haciendo lo bueno, se ha atrevido Se ha atrevido Si Cristo, si Cristo va contigo, haciendo lo bueno, se ha atrevido Antes era atrevido, haciendo el mal, ahora soy atrevido, haciendo el bien Antes era atrevido, haciendo el mal, ahora soy atrevido, haciendo el bien Si, lo es vio El que gana almas Es sabio El que dice que permanece en él Debe andar como el lambugo Amén, aleluya Que nada ni nadie te quite la bendición tuya Yo sé que es difícil pero Este dice Que no seas vencido de lo malo Sino que venza Con el bien y el mal Que no temas ni desmayes Sé valiente Y esforzado Esta es la nota De Dios Oh, oh, oh Otra vida